Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie las mejores clases y hoy toca la pistola RAT así que vamos a ver qué accesorios podemos equipar en esta secundaria para sacarle el máximo rendimiento comenzamos por la sección de bocacha donde vamos a utilizar el estabilizador F8 que nos aumenta más 2 de precisión y el alcance de daño esta pistola tiene bastante alcance la verdad pero si la aumentamos nos va a venir bastante bien para sacar alguna baja más lejana en cuanto al sistema de gatillo para esta pistola vamos a utilizar acción rápida que nos sube más 2 de cadencia nos lo deja en 667 que viene bastante bien porque no tiene casi nada de retroceso yo creo que es la pistola junto a la 1911 en versión semiautomática que menos se mueve así que vamos a aprovechar la cadencia si tenéis el dedo rápido para hacer baja en distancias cortas se nota la verdad así que equipar este accesorio de gatillo rápido en el tipo de cargador vamos a utilizar el cargador de calibre 45 ACP con 9 proyectiles que combinado con el gatillo de más cadencia se va a notar que podemos eliminar a los enemigos más rápido ya que si equipamos por ejemplo el de 18 proyectiles pero manteniendo el mismo calibre tenemos menos daño y aunque disparamos rápido en algunas situaciones se nota que nos falta ese daño así que la mejor opción aunque llevemos menos proyectiles sería el calibre 45 ACP en cuanto al tipo de munición tenemos varias opciones ya que en las pistolas la munición no importa mucho si son mapas muy pequeños como Dachau quizá podrías utilizar incendiaria pero el daño que te da extra no se nota prácticamente así que yo suelo utilizar o frangible o munición blindada por si atravesamos alguna pared o algo para poder eliminar a los enemigos así que tendría esas opciones para mí la mejor yo creo que sería munición blindada en mapas pequeños o frangible en cuanto al tipo de empuñadura trasera vamos a utilizar empuñadura punteada que nos da más dos de recuperación de retroceso ya he dicho antes que no se mueve pero equipando esto todavía menos y más uno de precisión inicial y retroceso lo que mejora la precisión en los primeros tiros así que nos queda un arma que dentro de la categoría de pistolas sería la más láser de todas por eso podemos equipar el gatillo rápido para aprovechar la cadencia y la verdad es que esta sería de las mejores opciones porque como a una pistola es rápida apuntando así que la empuñadura de tela no tiene sentido y no hay ninguna así que nos ayude más que esta en cuanto al tipo de cañón vamos a utilizar el zac de 98 milímetros que nos da más control de retroceso y precisión reduce el balanceo de la mira y del arma y nos da resistencia al estremecimiento de las dos opciones para mí este sería el mejor con diferencia ya que el otro nos va a restar la cadencia y como digo es necesario tener un poquito más de cadencia ya que no es un arma que tenga ni versión automática ni duales ni nada y necesitamos disparar rápido para eliminar a los enemigos lo más rápido posible así que la mejor opción el zac de 98 milímetros en cuanto al tipo de mira vamos a utilizar reflector slide que para la pistola le viene súper bien porque es pequeñito es muy limpio esta pistola no tiene ninguna mira de hierro que podamos equipar que no suba a la velocidad y la que trae tampoco me gusta demasiado así que yo creo que es la mejor opción porque ponerle la nida sería demasiado grande para mi gusto y la slice que es más pequeña le queda mejor y nos va a ayudar bastante a sacar sus tiros más lejanos en la sección de ventaja en competencia vamos a utilizar prestidigitación para aumentar la velocidad de recarga ya que sólo tenemos un cargador con 9 prestiles y aunque hacen bastante daño se nos van a quedar cortos en algunas situaciones donde hay muchos enemigos seguidos y nos interesa recargar rápido y no perdes tiempo en la recarga así que de todas las opciones de ventaja en la 1 yo le pondría esta ya que las demás no te van a ayudar demasiado en lo que es el combate para la sección de kit aquí es obligatorio tenemos muy poca munición utilizar totalmente cargado para llevar unos cuantos cargadores extra se nota ya que si sólo llevamos el de 9 prestiles vamos a llevar muy pocas balas encima y nos vamos a quedar cortos en la mayoría de situaciones con esto aumentamos la capacidad a 56 balas la reserva si no me equivoco que tampoco son tantas pero se nota para hacer unas cuantas kills así que de todas las opciones de kit sería la mejor que podemos equipar y con todos estos accesorios tenemos la mejor clase para la pistola rast es una pena que no tenga la versión duales como la otra pero la verdad es que tiene un alcance muy bueno con el cargador de 45 acp tenemos bastante daño y en la mayoría de situaciones podemos eliminar a los enemigos de dos máximo tres balas con una cadencia bastante alta así que compensa un poco su cadencia y su daño el no tener la versión duales o automáticas y aquí tenéis la mejor clase como ya sabéis si os gustan todo este tipo de vídeos podría apoyarlo dejando un buen like para que la comunidad siga creciendo se sigan recomendando y yo sepa que os gusta todo este contenido y así siga trayéndolo al canal así que voy a seguir subiendo la última pistola que me queda ya el revólver y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego en el siguiente capítulo hasta luego en el siguiente capítulo hasta luego 3 y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!